Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les acabo de traer otro nuevo código que acaba de salir y que le da cosas gratis Entonces vamos a ver cómo es el código Gente, te olvidaba, y es que tienes 3 segundos, sí, 3 segundos únicamente para darle a like, suscribirte y activar la campanita Porque si lo haces, en esta temporada vas a subir el héroeco muy pronto y muy fácilmente Entonces ya sabes, tienes 3 segundos 3, 2, 1, ya Si te has suscrito, en esos 3 segundos ya tienes la posibilidad de subir el héroeco en esta temporada Entonces ya sabes El código es el que está aquí y lo único que hay que hacer es venir, copiar el código y ir al navegador Entonces vienen aquí y buscan código Free Fire Lo buscan y la primera página que aparezca, esa es Y venimos aquí y ingresamos con Facebook, ya saben lo típico Ingresar con tu cuenta de Facebook, de Minecraft, de Free Fire, de lo que sea Con tu cuenta de Club Penguin, yo que sé Y aquí vienen y copian el código Le van a pegar, le van a confirmar y ya les estarán regalando cajas de Scar Lunas Sangrientes Ustedes ya saben, si les gustó este código por favor den like, suscríbanse y activen la campanita Nos vemos en el próximo video